Bueno, una buena noticia para todos y fundamentalmente para los choferes de taxi. Recuerden ustedes que tenían programado para hoy, era paro, pero finalmente en reuniones que se realizaron hasta última hora de ayer, finalmente se comprometió a la municipalidad de incrementar la tarifa de los taxis, por lo tanto es importante también para los choferes. Hasta el momento oficialmente no se ha determinado. Se habla, y al menos en las conversaciones de anoche en esa mesa chica, de posibilidades de un 20%. Por lo tanto, se está aguardando de un momento a otro que salga oficialmente. ¿Por qué? Porque los permisionarios necesitan, a partir de las 0 de horas, por lo menos es el compromiso, que a partir del primer minuto de mañana habrá nueva tarifa, necesitan acomodar y hacer toda la parte que tiene que ver con el reloj, con el parquímetro, donde van marcando la caída de bandera y las caídas de ficha cada 110 metros. Por lo tanto, estaban urgentes. Hasta el momento oficialmente está de palabra. No ha salido, pero esto decían ellos. Los taxistas levantaron la medida de fuerza prevista para hoy, ya que llegaron a un acuerdo con las autoridades municipales para aumentar un 20,38% la bajada de bandera, a partir de las 0 horas de mañana viernes, y un 10% en mayo. Ayer tuvimos varias horas de reunión con los secretarios, el secretario Mancilla y Carlos Alayé, y hemos llegado a un... vamos por buen camino. Estamos ellos en cálculo que en las próximas horas irán a dar el porcentaje de lo que nos corresponde de tarifa, pero no es únicamente eso lo que estamos buscando. Estamos buscando, ¿no es cierto?, poder trabajar con tranquilidad, buscando las paradas en el centro. Estamos teniendo problemas con algunos impactores que nos sacan del lado derecho donde nosotros bajamos y ascendemos pasajeros. Y otro problema que tenemos es acá medicina preventiva. Estamos tratando de darle una solución a todos los problemas que no son nuevos, hace años que los venimos padeciendo. Y bueno, vamos a buscar una solución. Nosotros creo que estamos colaborando, ¿no es cierto?, ya no levantando, sino postergando la medida de fuerza. Esperemos que no tengamos que hacerla para ver si las cosas estas que estamos trabajando se cumplen. ¿Ya es un hecho que a las cero horas aumenta la tarifa? Nosotros esperamos que sea así. Los anuncios los tendrán que hacer los funcionarios. A nosotros se nos... ayer se nos ha recibido, hemos tenido algunos anuncios que nos han hecho a nosotros, que espero que ellos los hagan públicos prontamente, así descomprimimos todo este malestar que hay entre los compañeros. ¿Ustedes todavía no se animan a nombrar porcentajes? No, nosotros no lo vamos a decir, que lo digan ellos. Estamos por buen camino, estamos trabajando y creemos que de esa forma vamos a llegar a concretar los anhelos que tenemos nosotros como trabajadores y ellos como funcionarios para que anden mejor las cosas para todos. Bueno, Miguel, finalmente fueron escuchados, ¿no? Hemos sido escuchados un poco tarde, pero no le podemos echarle culpa a esta gestión que no tiene nuestra todavía, pero bueno, es buena hora que se nos ha escuchado.